Que por culpa de las juntas andaba de delincuente Teníamos las piezas y traía en la casa preparada Pa' que cuando llegara se diera una tarragada Porque andaba con tus costos Una de ellas está dorando, la otra pura se acacada En el otro vaso trae a color una bandera Y una vieja corta, pero ya no es chiquita Y ahora anda todo sin pintar Desde el cobro a la marca, trae un carro, una fuente ¿Por qué te pinta a ti? Tú nomás ¿Por qué te raya a ti? Tú nomás Ya te desgraciaste y yo estoy preparada ¿Por qué te tato a ti? Tú nomás ¿Por qué te pinta a ti? Tú nomás ¿Por qué te raya a ti? Tú nomás Ya te desgraciaste Ay, ay, ay Por eso es que uno le da las enfermedades Por eso es justo Esas penas que le hacen pasar a uno Mire, mi muchacho me llegó más rayado Que una padera ahí de la perex y de los archivos Con esas garras, con tanto tatuaje Me lo voy a confundir a algún policía con un Con un solo Y si por qué se pinta Y no contestó nada Me dan ganas de bañarlo con pura agua Me esmenaba Voy a remojarlo en oro Y a tallarlo Por favor Mire, no más cuánta letra Ya parece Pisa, ranadera No hagas eso con tu cuerpo A ver, ni tú que le hagas ¿Tú crees que te ves muy bien? ¿Algando tiempo de rayas? Por más que quiero, muchacho Yo no te puedo entender Se me hace que te trato a ti Si hasta ya no lo ve ¿Por qué te trato a ti? ¿Por qué te pinta a ti? ¿Por qué te rayas a ti? ¿Por qué te rata a ti? Ya te desgraciaste y soy estúpido Ya te pinta a ti Puede decir algo Porque estás distbir Estabiendo a mí Qué le reprogramos Está llamando la atención De la gente Se pueden descontrolar Estoy golpeando a ver No pueden chocar No Deja 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 Dejo Deja Deja